Bueno, lo prometido es deuda, 14 de diciembre, me parece que es la última semana completa de operaciones para las bolsas en Estados Unidos y bueno, nos estamos arrancando con un día histórico en términos de transición política, en términos de vacunas en Estados Unidos y también una semana importantísima porque vamos a escuchar y vamos a ver qué dice la Reserva Federal estadounidense y apenas estoy rascando lo que sería la parte básica de lo que esperamos esta semana. Así que José Luis ya lo sabe lo que viene también porque va a estar muy ocupado. ¿Cómo estás? Pues de momento, Gaby, a punto de comenzar esta semana en la que, como comentábamos, vamos a tener múltiples referencias. En estos momentos lo más importante es destacar esas subidas que ya adelantan los futuros en Wall Street. Más de 200 puntos en estos momentos en el caso del Dow Jones. Existen cierto optimismo debido a los factores que has mencionado. Comienza la distribución de esa vacuna de Pfizer y BioNTech aquí en Estados Unidos. También vamos a estar atentos al colegio electoral estadounidense disipando ya cualquier que no había, pero por si acaso, dudas electorales con el próximo gobierno de Estados Unidos. También vamos a estar muy atentos, como comentabas, a la Reserva Federal y sobre todo en lo que se refiere a ese cuadro macroeconómico que va a ofrecer el miércoles sobre sus proyecciones, tanto de crecimiento, inflación, desempleo. Y muy atentos también a ese diagrama de puntos al Dow Jones para ver dónde estiman los distintos funcionarios de la Fed, dónde podrían estar los tipos de interés más a medio y largo plazo. También vamos a tener que estar muy atentos, Gaby, entre otras referencias macroeconómicas a las ventas minoristas. Y también atentos a todo lo que vaya ocurriendo en el mercado, porque hoy de nuevo hemos visto un Merger Monday con múltiples compañías anunciando compras y fusiones ya antes de terminar el año. Y también dentro de ello, simplemente actualizar a la gente que no hemos podido decir hay estímulo monetario acordado, estímulo federal para la gente. Al menos 14 millones de personas que están afectadas por falta de empleo en Estados Unidos y otras cosas. Pero al parecer hay un plan B en cómo se presenta este proyecto para que al final haya un acuerdo. Aunque mucha gente ya dice que mirando a lo que va a ocurrir en enero, el 6 de enero con las elecciones en el estado de Georgia, lo que pase hoy también va a decirle al mundo político quién manda en esa casa, ¿verdad? Completamente, Gaby. Estamos a la espera de conocer ese plan bipartidista que, como comentabas, en estos momentos parece que podría aplicarse en dos fases en busca de encontrar consenso entre los republicanos y los demócratas. Recordemos que era un paquete que podría oscilar los 900, 908 mil millones de dólares y que podría adosarse a la necesidad de ampliar esa financiación del gobierno federal para evitar un cierre de sus operaciones a partir del próximo 18 de diciembre. Pero, sin embargo, también el mercado está muy atento a esa segunda vuelta en las elecciones de Georgia, a los dos escaños en el Senado que van a decidir quién va a tomar el control de la Cámara Alta, del Senado. En el caso de que los demócratas se llevasen esos dos escaños, sería la vicepresidenta electa, Kamala Harris, la encargada de poder romper ese empate que veríamos en la Cámara Alta. Pero, sin embargo, también hay que destacar cómo algunas mesas de inversión ponen de manifiesto que incluso aunque se llegase a desarrollar esta situación en la que los demócratas finalmente también conseguirían una mayoría simple en la Cámara Alta, no tiene que significar esto que toda la agenda del presidente electo Joe Biden y de los demócratas vaya a pasar. También la Cámara Alta se incide todavía en que hay demócratas más conservadores que podrían servir de freno para algunas de las medidas que tiene en mente el partido demócrata y también el presidente electo Joe Biden. Además, también hay que tener en cuenta que, eso sí, podríamos ver subidas de impuestos a través de esa reconciliación de presupuesto, pero no grandes medidas legislativas. Al menos eso es lo que avisan en estos momentos las mesas de inversión. Hay dos cosas también importantes. La primera es que vamos a ver esta semana ocurrir lo mismo que ocurrió con la vacuna de Pfizer en cuanto al proceso porque se acerca la vacuna de Moderna. Esa es una. La otra es lo que ha sucedido el viernes que, simplemente para que tengan una idea de la disfuncionalidad política, bueno, pues se autorizó extender la operación del gobierno federal con lo que se votó y se aprobó, pero digamos que hay un plazo para que el gobierno federal se mantenga financiado y es el 18 de diciembre. Así que te estoy mezclando dos temas que son distintos, pero al final del día lo que sucedió el viernes con el presidente Trump y lo que habrían hecho para apurar al comisionado de la FDA o que presentara su renuncia, pues se metió al tema de la política, metió toda esta autorización y tienes este otro lado, lo que sería el gobierno financiado hasta el día 18. Completamente, Gaby. Son dos temas a los que hay que seguir prestando atención. En el caso de la vacuna de Moderna hay que tener en cuenta, sobre todo, que su conservación, sus condiciones de conservación son más propicias para su distribución, con lo cual una vez que veamos la posibilidad de la aprobación de los reguladores aquí en Estados Unidos también se va a comentar esa carrera o esa guerra entre vacunas para determinar cuál es la más aceptada en términos de distribución, pero también en términos de precio. Y también tenemos que estar atentos, obviamente, a la expansión de esa financiación del gobierno. Veíamos cómo el pasado viernes se extendía ese plazo. Tenemos que recordar que en un principio esa financiación del gobierno debería haberse aprobado el 11 de diciembre, pero se retrasaba, se firmaba una orden para retrasar esas negociaciones hasta el próximo 18 de diciembre para poder, precisamente, el seguir negociando el ganar algo de margen para poder incluir ese paquete de alivio, de estímulo. Pero, sin embargo, al próximo 18 de diciembre sí que se va a tener que pasar una medida para garantizar que las operaciones del gobierno federal siguen abiertas, siguen funcionando, y evitar lo que hemos visto en el pasado, lo que se conoce como un cierre del gobierno, que en esta situación podría incluso empeorar aún más un cuadro macroeconómico, en el que hemos visto cómo durante las últimas semanas seguimos viendo datos macroeconómicos algo mixtos que indican ya la fatiga de esa recuperación económica. Y en un momento en el que hablamos de vacunas, pero hay que tener en cuenta que el número de población que realmente va a recibir esa vacuna de cara a finales de año todavía es muy limitado y no se espera, por ejemplo, que haya hasta al menos 100 millones de estadounidenses vacunados hasta finales del primer trimestre del próximo año. Estamos hablando de finales de marzo. Con lo cual, es cierto que esa vacuna es bienvenida, ofrece e invita al optimismo, pero hay que tener en cuenta que seguramente hasta mediados del próximo año no vamos a ver una situación en la que realmente comencemos a volver a ese nuevo normal a través de estas vacunas. Que, por cierto, que el presidente Trump en las últimas horas ha dicho que se evita que sea el personal de la Casa Blanca el primero en vacunarse. Se generó toda una polémica porque, además, es la Casa Blanca en la que no se ha visto el uso de cubrebocas, en la que el distanciamiento social tampoco se ha visto. Casi que el mensaje que mandó la Casa Blanca en toda esta pandemia fue el mal manejo y la falta de liderazgo y se generó una mega polémica y parece que el presidente Trump dice, de momento, pues no vamos a ser nosotros los primeros. Aunque del lado de un gobierno, pues entendería que el presidente Trump tendría que estar en los primeros porque es el presidente de un país, José Luis. También te quiero decir, seguramente ya lo notaste, lo que sucedió con los servicios de Google, el YouTube y el Gmail y lo que trajo el Departamento de Comercio y el Tesoro en relación con un hackeo, una filtración, pero externa. Parece que Rusia. Completamente. Hemos visto como varias oficinas federales e incluso también se avisaba de que ese hackeo por parte de hackers que estarían ligados a un gobierno extranjero, se habla de Rusia, podría haber afectado al software que utilizan incluso múltiples compañías estadounidenses del Fortune 500, con lo cual es importante el ver, Gaby, en que la forma de influencia o de ataque por parte de los gobiernos extranjeros no solo tiene que ser física o directa, sino que cada vez estamos viendo un mayor incremento de esos ciberataques. Es algo a tener en cuenta, sobre todo de cara al medio y largo plazo, por parte del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Y es algo a lo que hay que seguir prestando mucha atención. Y por otro lado, también hemos visto esta mañana, yo he sido uno de los afectados, los que de repente nos hemos levantado, estamos todos acostumbrados a mirar directamente el correo electrónico y hoy no teníamos correo electrónico. Parece que todavía no tenemos las causas de esta caída masiva, tanto de YouTube como de Gmail, aquí en Estados Unidos, también en Europa, pero estaremos atentos para conocer si esta caída tiene algo que ver con el hackeo que han sufrido algunas agencias federales, si es un problema interno de Alphabet, la matriz de Google, o cuáles han sido las causas. Pero también ponen de manifiesto la necesidad que tenemos todos de que estos sistemas siempre estén funcionando y que operen de la forma más eficaz posible. Oye, pues te iba a decir que ahorita brincó en mi teléfono el Breaking News de CNN que cerca de las 8 de la mañana Eastern Time, o sea, a tiempo de Nueva York, los servicios de Google estarían regresando, pero incluso se había dicho que no iba a haber clases y servicios para generar clases. Entonces hay muchos millones de niños que están yendo a clases, así que hay que checar ese correo a ver igual y ya te funciona. Mi querido José Luis de Aro, ¿qué puede descarrilar lo que sería esta subida accionaria que no tiene, no sé si decir precedentes, porque lo que no tiene precedentes es la pandemia? Básicamente seguimos viendo también cierta brecha de la que ya hemos hablado de cómo los mercados accionarios continúan esa subida fulgurante. Estamos hablando de que en tiempos de pandemia, con todo lo que hemos visto a lo largo del año, Gaby, el Standard & Poor's 500 acumula una subida de en torno al 12-13%, dejando de lado ese mercado bajista en el que entrábamos en el mes de marzo, ha sido una de las recuperaciones que hemos visto decenas de máximos históricos a lo largo del año y en estos momentos podríamos ver algún tipo de problema de evaluación. Los expertos que he hablado durante las últimas semanas hablan, por ejemplo, que uno de los factores que podría hacer que los mercados accionarios, especialmente el Standard & Poor's 500, puedan sufrir algo en los próximos meses es que los inversores comiencen a dar de lado a las grandes tecnológicas. Tenemos que tener en cuenta que las grandes tecnológicas, estamos hablando de Apple, de Facebook, de Microsoft, Amazon, básicamente en estos momentos influyen cerca de más del 25% dentro del Standard & Poor's 500, con lo cual cualquier movimiento en el que veamos que algunos inversores dejan de lado a estas compañías, por pequeño que sea, siempre va a influenciar negativamente al resto del indicador. Pero eso sí, también vamos a ver cómo valores más cíclicos que se benefician de esa recuperación económica van a comenzar a ganar algo más de impulso. Pero también tenemos que tener en cuenta que, como hemos comentado antes, la vacuna todavía va a tardar en distribuirse de forma masiva y también tenemos que tener en cuenta en que parte de esa resaca económica de la crisis que ha desatado la pandemia todavía no se ha desarrollado y que podríamos comenzar a ver también en 2021 más compañías que no pueden hacer frente a sus pagos, consumidores, que en el caso de que no haya un estímulo concreto también van a tener problemas a la hora de pagar sus hipotecas, pagar sus alquileres, etcétera, etcétera. Con lo cual todavía no hemos salido del hoyo, como decimos en España, así que hay que estar atentos porque aunque hay euforia y hay optimismo, todavía no hemos superado esta situación completamente. Así se dice también en México. Oye, pues no te voy a dejar ir sin que me digas qué piensas, de que el viernes ya se incorpora Tesla al Standard & Poor's 500, esta empresa de fabricante de vehículos de Elon Musk, que finalmente ha logrado ya varios trimestres con rentabilidad. Pero el punto es cuánto ya esta acción no va a crecer de esta manera tan brutal que ha crecido y lo que representa eso en reducción de riesgo para quienes han comprado esta acción. Básicamente, Gabi, Tesla levanta pasiones como también tiene múltiples detractores. Lo hemos visto, por ejemplo, con los analistas de Goldman Sachs que hablan que el precio objetivo puede seguir subiendo en los próximos 12 meses. Sin embargo, también veíamos como otras mesas de inversión hablan de que ese valor podría reducirse a los 90 dólares por acción. Creo que obviamente Tesla ha demostrado durante los últimos trimestres, especialmente al hilo de la pandemia, que puede ser una compañía rentable, pero sí que es cierto que en algún momento, y sobre todo ahora mismo que va a entrar a formar parte dentro de ese indicador y al entrar dentro del Standard & Poor's de 500, eso implica que cada vez más inversores institucionales van a prestar más atención a este valor. También todos los fondos cotizados que emulan al Standard & Poor's de 500, fondos de pensiones, fondos mutuos. Esto es importante el tenerlo en cuenta porque va a hacer que Tesla tenga que someterse a un mayor escrutinio, en cierta forma, y eso sí que es verdad que podría hacer que ese valor de la acción pueda corregirse en algún momento después o debido de esas subidas espectaculares que hemos visto a lo largo de 2020. Lo que sí que es seguro es que Elon Musk va a seguir centrado en seguir haciendo que esta compañía continúe dominando el mercado de los vehículos eléctricos. Increíble, increíble. Como te agradecemos, espero tener la oportunidad de hacerlo todavía en estas últimas semanas del año, José Luis, con tu aportación en este espacio y te deseamos una excelente semana. Gracias. Lo mismo, Gaby.